Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Marielis Betancourt y en esta oportunidad hablaremos acerca de las bacterias gran negativas. Quería recordarles que también hice un vídeo acerca de bacterias gran positivas, así que luego de ver este vídeo pueden pasar a ver el de gran positivas. Este vídeo es un poco diferente porque solamente voy a hablar acerca de la mnemotecnia para memorizarlas, no de cada una específicamente. Así que vamos a empezar con este esquema. Ustedes acá pueden ver de un sopetón cómo son o cuáles son todas las bacterias gran negativas o las que son más importantes o las más conocidas. Dentro de ellas tenemos varios grupos. Están los diplococos, los cocobacilos, los vacilos y los que son curvos. Cada uno de ellos tiene una lista específica de bacterias. Es por eso que tenemos seis mnemotecnias para poder memorizarlas. Así que vamos a colocar bastante imaginación para que ustedes puedan sentirse tranquilísimos, confiados al momento de tener que decir cuáles son gran positivas y cuáles son gran negativas. Vamos a comenzar por aquí. Del lado izquierdo podemos ver que los diplococos tienen un grupo que son aeróbicos, dentro del cual hay un grupo que es fermentador de maltosa. Entonces los que son positivos y los que son negativos a la fermentación de maltosa. Entonces nos encontramos de un lado a unos y del otro lado a otros. Además vamos a ver los cocobacilos, donde el grupo es un poquito más amplio. Vamos a aprendernos las mnemotecnias. La primera mnemotecnia que tengo para ustedes es la siguiente. Gonorrea en las meninges por moraxela. Ustedes dirán, wow, esta mnemotecnia es bastante rara. Les hago una recomendación. Cada vez que hago una mnemotecnia, mientras más rara sea, créanme que mucho más la van a fijar en su mente. Así que pónganse creativos y vamos a imaginarnos que este primer grupo de gram negativas contiene a las siguientes bacterias. Número 1, aneiseria gonorrea. ¿A qué nos referimos con esta siguiente imagen? Si aquí vemos gonorrea en las meninges, se pueden venir acá y pueden hacer una asociación. Y por último tenemos a mora, que esta es moraxela. Estaríamos viendo una especie de mora, esta fruta deliciosa. La segunda mnemotecnia que está constituida por la siguiente. Aemophilus mancha el borde con pasta y brócoli de Francia. Esta es bastante larga, pero la podemos desmenuzar de la siguiente manera. Aemophilus es para Aemophilus influenza. El borde es como el borde de este cuadro donde vamos a tener a borde tela pertussis. Dentro de este cuadro vamos a tener el dibujo de una pasta, pero resulta que esta pasta tiene como una especie de brócoli que proviene de Francia. Así que ustedes pueden recordar que Aemophilus mancha el borde con pasta y brócoli de Francia con Aemophilus influenza, borde tela pertussis, pasta de pasteurela, brucela de brócoli y francisella tularensis con Francia. Es sumamente sencillo. Entonces ya tenemos cubierto todo este espacio. Vamos a continuar viendo cuáles son los curvos. Estos pueden ser oxidazas positivos y van a crecer en diferentes ambientes. Los que crecen a 42 grados centígrados son Campylobacter. Los que crecen en un medio alcalino son Vibrio. Y los que son productores de Ureasa tenemos a Helicobacter. Además, si nos venimos por esta línea larga, podemos encontrar a los bacilos. Dentro de los bacilos están aquellos que son fermentadores de lactosa. Así como habían aquí unos que eran fermentadores de maltosa, por aquí vamos a tener unos que son fermentadores de lactosa. Los que sí y los que no. Los que no son fermentadores pueden ser oxidazas, tanto negativos como positivos. Es allí donde vamos a comenzar a ver. Del lado de los oxidazas positivos tenemos a Pseudomonas. Y los que son productores de H2S tenemos a los que sí, Salmonella y Proteus y además Shigella y Yersinia que no son productores de H2S. Es por eso que la tercera mnemotecnia que nos vamos a aprender es la siguiente. En el campo de vidrio hay helicópteros. Ustedes se van a imaginar un gran campo de fútbol en el cual hay muchos pedacitos de vidrio y además hay helicópteros volando encima. Aquí pueden ver el campo, los pedacitos de vidrio y el helicóptero arriba. Porque campo es campylobacter, vidrio viene siendo vibrio y helicóptero es el helicóptero. La cuarta mnemotecnia es la siguiente. La pseudo salchicha de New Jersey me protege. Jersey se escribe con J, pero no nos vamos a parar por eso. Lo coloqué así para que pudieran recordarlo de una manera más sencilla. Ahora, ¿cuál es la primera bacteria que nos vamos a aprender? Pseudo. Pseudo la coloqué por Pseudomonas y Sal es por Salmonella. Chi es por Chigella. Jersey, Yersinia. Prote por Proteus. De esa manera ustedes pueden ir anotando en su cuaderno todas estas mnemotecnias y créanme que al finalizar el video ustedes repasan y se les va a hacer sumamente sencillo la memorización de este grupo de bacterias que eran negativas. Ahora nos queda un último grupo de vacilos que estos sí son fermentadores de lactosa. Así que vamos a encontrarnos con los que son rápidos y con los que son lentos. Los que son rápidos son E. coli, Klebsiella y Enterobacter. Y los que son un poco lento son Citrobacter y Serratia. La quinta mnemotecnia es entrego la Coca-Cola de Klebsiella. Cuando digo entrego me estoy refiriendo a Enterobacter. Cuando digo cola me refiero a E. coli, Escherichia coli. Y Klebsiella su nombre es el mismo que podemos ver allí. Así que recuerdan la mnemotecnia que tiene dentro de la frase la Coca-Cola y créanme que se van a acordar. La sexta mnemotecnia es servicio cítrico. Esta es para los vacilos que son lentos. Es allí donde nos vamos a encontrar a Citrobacter y a Serratia. Servicio por Serratia y Citri por Citrobacter. Aquí pueden observar unas grandes naranjas y limones aciditos. Por acá les dejo una frase. A veces creemos que lo que hemos logrado es solo una gota en el océano. Pero sin ella el océano estaría incompleto. Madre Teresa de Calcuta. En este video muchísimas gracias por haberlo visto y llegado hasta este punto. Les invito a que puedan suscribirse al canal, darle me gusta, la verdad me ayuda muchísimo por mi pregunta y también con la suscripción. Si pueden dejar algún comentario con alguna sugerencia, pregunta o duda yo estaré encantada de leer su comentario y poder responderlo. Además de esto pueden seguirme por todas mis redes sociales. Acá abajo en la descripción tengo las redes sociales tanto personales como las que están relacionadas única y exclusivamente a la medicina. Pueden visitar mi blog. También tienen la posibilidad de descargar aquí abajo las diapositivas. Me encantaría si pudieran hacerlo. Simplemente tienen que darle clic. Luego en la parte superior darle a saltar publicidad. Inmediatamente esperan esos 5 segundos y podrán descargar la diapositiva totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.